Contra mi lo dudo, yo vengo como Dalí, esto es surrealismo puro Mussolini se ha liberado de la prisión y del yugo Este ritmo hace de Führer pa' conquistar lo que antes no se pudo Le pulo el barniz a tan liberal propuesta Esta es la séptima muerte del gato que quiso ser rudo La gota que rebosó el vaso, escasos pasos de la puerta Tanto nadar para morir, así es la vida de Funesta Seguro que sobre loops hacemos fiesta Celebramos el corazón pa'l cuerpo aún tiene una respuesta Buscando en el baúl de los recuerdos Recuerdo del Ecuador, de los dos mundos Me cuelgo y resuelvo la relación entre los mismos Y despierto ecoánime entre cantares y gestas No hay quien desanime estas ganas de representar mis ganas De lo que gime la sirena, su tristeza cuesta Que Breton me represente mientras busco entre mis alusiones Soluciones a mis ansias del presente Estas, trascendiendo condiciones Tras ver cientos de razones para tomar mis decisiones Expuestas las restricciones Me dominan mis ganas, las buenas, las malas No hay supresión en mis respuestas Manifestación del ser al ver la indefinición de la estética y sus propuestas Amo que el instinto juegue el papel de la inercia Teniendo el alma guarda de los dientes en caso de una emergencia Mi ciencia es estudiar la existencia La ignorancia necesaria en este mundo para contrastar la inteligencia Tengo deficiencia a la hora de catar la esencia De unos labios puros de decencia Paciencia, paciencia Que la vida se acaba pronto y los recuerdos se esfuman con la conciencia Buscar sentido es que al comer la adrenalina No sientes mientras la tienes hasta que el acto termina Y na, otra vez a volver al mundo de ilusiones Haciéndole gestos un rostro lleno de imperfecciones Aparco visiones, miro al futuro en decisiones El silencio oscuro duro en opiniones Mis renglones abren cielos y avecinan Duradero arte de Miguel Ángel en la capilla Sistina Aquella voz dice ser instrumento que más dura Lanza su cuerpo sin escudo y dejo quemaduras Las palabras estallan y al final se queman duras Ya que se les pasa el tiempo y no he notado que maduran Al final me augura una noche fría y sin sueño De insomnio en el placer de la escritura Soy más de improvisar que de planear Así es mi sequito moviéndonos de arriba Abajo escupiendo un lenguaje inédito Estas ganas de representar mis ganas Cortejar la diversidad de la naturaleza humana Difuminar la rigidez Renacer cada mañana y reflexión No hay preconcepción en esta trama Estas ganas de representar mis ganas Cortejar la diversidad de la naturaleza humana Difuminar la rigidez Renacer cada mañana y reflexión No hay preconcepción en esta trama Estas ganas de representar mis ganas Cortejar la diversidad de la naturaleza humana Difuminar la rigidez Renacer cada mañana y reflexión No hay preconcepción en esta trama Estas ganas De representar mis ganas, estas ganas De preconcepción, de representar mis ganas, estas ganas De representar mis ganas, estas ganas